La Guzmán reacciona al congelamiento de las cuentas de don Enrique Guzmán. Luego de que la semana pasada el cantante de tu cabeza en mi hombro diera a conocer que el fisco intervino sus finanzas sin notificación alguna, su hija reacciona. Acaban de contar hombre, pues que quieres que te diga, que jalada no, la verdad. Alejandra Guzmán fue abordada por los medios de comunicación en torno a las declaraciones de su padre don Enrique, después de que él denunciara que todos sus ahorros están congelados por el Servicio de Administración Tributaria de México. En este sentido, la reina de corazones aseguró no tener detalles de la noticia, pues se estaba enterando de lo sucedido, por lo que dar un testimonio al respecto no sería prudente. Cuando me entere te platico porque luego estoy diciendo algo sin saber, pero realmente me acabo de enterar. Sin embargo, dejó saber su inconformidad con los hechos, afirmando que sí le ofreció apoyo a su papá, reiterando que no tiene mayores detalles del tema. Crecemos, pero no me había enterado. Por otro lado, él también, hijo del músico Luis Enrique Guzmán, fue cuestionado en torno a la situación financiera de su progenitor, asegurando no tener información que el cantante ya está tomando cartas en el asunto. Yo no sé bien cómo está la cosa, yo hasta dónde sé, pues mi papá ya está viendo ese rollo. Prosiguió explicando que no considera necesario el congelamiento, al tiempo que manifestó que todo debe tener una solución y agradeció que su padre siga trabajando con mucha salud para salir adelante. No creo que fuera tan necesario que le congelaran las cuentas o algo así. Lo bueno y la bendición es que mi papá tiene mucha salud y que sigue trabajando y que puede salir adelante de ese y muchas broncas. En tanto, al preguntarle a doña Silvia Pinal de lo sucedido con su ex esposo, ella contestó que ya se había divorciado, mientras su hija mencionó que su relación es parte del pasado. Ya me divorcié, pero ya se arregla. En otros temas, Alejandra habló sobre los avances de la investigación del hurto del que fue víctima hace unos meses en su casa, señalando que todo quedó en nada. Pues yo lo avisé a las autoridades, pero realmente no se ha resuelto nada. Al final, recalcó que espera pronto una reconciliación con su hija Frida Sofía, por lo que se muestra optimista. ¿Cómo se puede solucionar hablando y con amor? O sea que esperemos que sea pronto. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. ¡Adiós! Gracias.